En un operativo de la Policía Metropolitana en coordinación con la Fiscalía, fueron capturadas tres personas, entre ellas dos policías en servicio activo y un oficial retirado de la institución, señalados de integrar una banda delincuencial de ladrones y fleteros. Según informó el mismo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados aprovechaban su condición de ser policías para montar falsos procedimientos y robar. Los tres policías estaban siendo investigados luego de que la CIPOL conociera la denuncia de un comerciante que llevaba en un maletín una cuantiosa suma de dinero en efectivo y quien fue retenido y conducido al sur de Bogotá, donde los policías le robaron su dinero y lo dejaron abandonado a su suerte. La investigación comenzó en enero, cuando en medio de un falso procedimiento policial en la localidad de Los Mártires, estos individuos señalaron que una persona llevaba un maletín con una importante suma de dinero, siendo interceptada y conducida por los capturados a un lugar del sur de Bogotá, donde finalmente fue despojada de ese dinero. Para la institución, estas capturas que afectan la imagen de la policía se dan en el marco de un plan de transparencia, donde la orden es actuar en contra de todo tipo de delincuente, como estos policías, al servicio de la ciudadanía, y los cuales no capturaban, sino robaban. Como corresponde, el ciudadano formuló la denuncia y el caso fue asumido por un grupo especial de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía 22 Especializada, trabajo que permitió la identificación y ahora la captura de los presuntos responsables.